Like 97.1 Bienvenidos a Like 97.1, villano antillano, Pedro Capó. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Argentina, sí, de forma online. ¿Cómo andan? Todo súper, todo súper encantado de estar por acá. La verdad, bueno, primero felicitarlos por el temazo que hicieron Reina de la Selva. Es un tema que, yo que soy una persona que les cuento, que me muero de ganas de conocer Puerto Rico. Escucho esta canción y es como que más ganas todavía me da. ¿Cómo se sienten ustedes con esta canción? Yo por mi parte súper contenta. Qué duro que te acerque acá, le metimos, yo siento que algo del Caribe, específicamente en el ritmo. Así que qué duro que eso se haya transmitido. Tienes que venir para Puerto Rico. Contento, contento de ser parte de esta canción sota, de trabajar con una gran artista con quien quería ya trabajar hace mucho tiempo. Qué lindo que se nos dio, que podemos representar. Que se sienta Puerto Rico vibrando en el track y que te invite de manera bonita. Feliz. La verdad que es un temazo súper lindo. Un tema que logró transmitir el Caribe, logró transmitir cómo se vive en la isla, que eso es algo que lo pudieron lograr los dos. ¿Cómo surge la idea de hacer la canción juntos? Pedro, vos la llamaste a la villana, fue al revés. Un día coincidieron quizás por algún produ en común. ¿Cómo se vio? Nos juntamos en el estudio. Yo tenía, pues, llevaba ya tiempo con mucha ilusión de explorar creativamente de la mano de villana y se nos dio, se nos dio. Empezamos a jugar con diferentes ideas y en el proceso creativo, la energía que estaba, que se sentía en el cuarto, era de fuerza. La manera que villana escribe es como súper, sí, es muy de ella. Se sienta en una esquinita y de momento sale con este fuego increíble y eso pues me dio esa energía de, sí, como de fiera, de leona. Y por ahí se fue, nació la idea de reinar a hacerlo. La verdad que... Sí, fue muy lindo, como que fue muy in the heat of the moment. Ahí va, ahí va. Me encanta y quiero preguntarles qué aprendizaje se llevaron del otro trabajando en esta canción. Porque es la primera vez que colaboran juntos, si bien son del mismo país, me imagino que para la forma de, bueno, obviamente de componer haciéndolos del mismo país, los modismos, el lenguaje es el mismo, pero ¿qué enseñanza te dejó trabajar a vos villana con Pedro Capó y al revés? Yo me fui súper, obviamente ya yo le tenía un súper respeto por la carrera de Pedro El Legado, toda esta vuelta, pero para mí fue como ver esta mirada de cerca de cuán realmente, cuán duro y cuán excelente es como compositor. A mí me impresionó muchísimo también cómo escribe y lo rápido. Para mí fue como una escuelita. Bien, ahí va, un buen profe acá, un buen profe de composición podría ser Pedro Capó. ¿Y vos qué aprendiste de ella? Bueno, primero que todo, gracias, gracias villana por esas palabras tan bonitas, me honra. Igualmente, igualmente, su manera de escribir es impresionante. Una velocidad, sabe a lo que va. No hay mucha duda en su proceso, que eso me parece interesante e importante un artista, seguir sus corazonadas, una honestidad brutal, rampante, que para mí es sinónimo de éxito, más allá de los números, pero de éxito del momento de crear. Así que me llevo esa pasión bonita que la define. No, no, la verdad es que sí. Encima, bueno, no sé si tuviste oportunidad de verla arriba de un escenario, lo que es, porque la vimos en el Lollapalooza este año. Y es una cosa que decís, ah, ok, listo, qué bomba. Bueno, vos igual lo viste con el público argentino, también villana, lo que fue Lollapalooza, que somos un público muy manija, que bueno, ustedes ya entienden, todavía estamos con la manija de haber ganado el mundial, es como que todo es muy... Claro, la euforía está, la euforía está. Pero ya me habían dicho, tienen fama de ser el público más eufórico. Es verdad, es verdad. Dicen que, bueno, ustedes lo deben saber mejor que yo, pero dicen que México también es otro público muy eufórico. Bueno, y el público de Puerto Rico también. Lo son, lo son. Así que este año, para lo que queda del año, los dos vienen con sus shows propios acá a la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se viene preparando ese show? Ustedes ya conocen Argentina, algo que extrañen de nuestro país, que dicen, bueno, llego a Argentina y lo primero que hacer, bueno, además de reencontrarse con la gente, con el público, de tocar en vivo, algo que recuerden, que digan, che, quiero, no sé, tomarme un fernet, tomar un mate de repente. Yo tengo una gran amiga argentina y siempre que estoy allá, busco reconectar con ella. Bien, ¿te lleva de fiesta de repente? Sí, sí, sí. Bien, te vamos a llevar de fiesta. Acá con la radio vamos mucho a una fiesta que se llama picheo, que es una fiesta de, bueno, picheo es una palabra muy, muy que se usa en Puerto Rico. Así que te vamos a llevar a perrear. Y a vos también, Pedro, ¿eh? No sé cómo te llevas con el party. Llévenme, lleven. Nunca he ido de boliche. Siempre me he quedado con las ganas. Cuando estaba ya siempre en plan de promo, pero nos damos nuestra cenita y qué sé yo. Pero me encantaría, me encantaría irme a perrear con ustedes. Y yo también voy. Obvio. Porque, para, vos venís, Pedro, vos venís en agosto. Acá venís a Buenos Aires y haces Rosario y Córdoba, si no me equivoco. Y, ah, bueno, claro, vos, Villana, venís en septiembre, porque estaría genial que se... ¿En algún momento coinciden en la gira como para cantar Reina de la Selva? ¿Está eso planeado? Ojalá que sí. A mí me encantaría. Con mucha ilusión ya de poder compartir la canción en escenario. Ahí va. Sí, sí, sí. Bueno. Lo voy a que sí, lo voy a que sí. Ojalá. Ojalá que este año, dentro de poquito, se venga la canción en vivo. Y los esperamos, obviamente, a los dos acá en la ciudad de Buenos Aires. Vos, Pedro, venís en el mes de agosto. La gente está muy contenta de volver a tenerte acá en el país. Vos venís en septiembre también, que va a ser un show espectacular. Van a amar el público de Argentina, que bueno, que ya lo conocen. Así que a disfrutarlo con todo. Y bueno, y a toda la gente que está del otro lado, que después vea esta nota, a seguir escuchando Reina de la Selva, que te dan esas ganas de conocer Puerto Rico. Quiero preguntarles, ¿cuál es la playa más linda de Puerto Rico para ustedes? No, tú. Pará, ¿de qué parte son ustedes? Yo soy de Bajamón. Bien. Yo soy de Llovídera. ¿No? Ay, yo hago que sí con la cabeza como si supiese dónde queda cada lugar. Pero no tengo idea. Pero bueno, ¿está muy lejos? ¿Viven muy lejos? No, son más. O sea, es el área metropolitana. Bien. ¿Y cuál es la playa más linda para ustedes? Que uno dice, bueno, para sentarme con los aures, escuchar Reina de la Selva, tomarme ahí un traguito, ¿en qué playita de Puerto Rico recomiendan? A mí me gusta la playa Flamenco en Culebra, una islita-municipio que está fuera de Puerto Rico. Bien. A mí me gusta la chiva en Vieque. Perfecto. Bien. Bueno, voy a anotar. Voy a anotar para cuando vaya y me pongo ahí a escuchar el tema en los aures, me tomo un traguito, y voy para Puerto Rico. Y bueno, y conozco la isla de ustedes, que es hermosísima seguramente. Así que ya prontito iré para allá. Y bueno, y los espero a ustedes acá en Argentina cuando vengan acá. Son más que bienvenidos a la radio a tomarnos unos mates, a compartir un rato juntos. Así que los esperamos y muchísimas gracias por el tiempo, para esta nota. Gracias. Muchas gracias. Chau, chau.